Yo tengo muchos años como coordinador, como integrante de la Junta de Finales. Varios de mis compañeros tienen 10 años, otros 3 años, muchos se lanzan por uno, otro motivo, cambian de trabajo, van a ir a otros lugares, pero somos un grupo de más o menos 25 personas que estamos percas ahí trabajando con la policía para el bien de la comunidad. Y lo hacemos a gusto, lo sentimos contentos. Eso sucede también con la Comisaría de San Rodolfo, igual con los compañeros de la DEA. Mis saludos también a nuestra compañera Edith, coordinadora distrital de distrito. Juntas Vecinales y Vecinales. Son agrupaciones comunales y vecinales de ciudadanos que se organizan en forma voluntaria y solidaria, que contribuyen al accionar de la policía para mejorar los niveles de orden y seguridad y sus objetivas jurisdicciones. Y están integradas por personas honorables o de las juntas nacionales que residan o laboran en una misma cuadra, manzana, sector, barrio, comunitario animal, edificio, con restricción, localidad, asentamientos humanos, por los pobres, comunidad transversina o nativa. Constituyen la célula básica de la organización de participación de la población para la seguridad ciudadana. Este es a nivel nacional. Tenemos en el barrio 3 a José Martínez, en el barrio 3 de Juávez a Juan Achacaray, a Ángel García del sector 9 de Grupo 3, a Gilba del sector 7 de Grupo 2A, a Juana Macalupú del asentimiento de Hacia del Grupo 4, a José Luis Cama de Martínez de Bachacamá, a Pedro Osco del Parque Metropolitano, a María Chévez del barrio 3 Lomas, a Yucra del barrio 4, tenemos a Plaza del sector 3 de Grupo 22, a Noé Torres del asentimiento humano operado de vía, tenemos a nuestro amigo Felipe Quispe, a Edilberto Ramos, a José Gutiérrez del sector 3 de Grupo 17, a Cifano Huaita del asentimiento humano operado de vía, a Edilberto Ramos del asentimiento humano 11 de diciembre, a Beatriz Morán de la tercera etapa, a Miguel Puno, sector 3 de Grupo 24, y a nuestra amiga Sonia Cándara Flores del sector 3 de Grupo 23. El proceso de formación de la Junta de Vecinales. La Junta de Vecinales se organiza para lograr la participación activa de la población en brecha coordinación con la policía y serenar con actividades preventivas y de información. Establecer una comunicación y coordinación permanente entre vecinos organizados y la policía de jurisdicción. con el propósito de mantener una alerta temprana frente a las amenazas o riesgos que genere la del encuentro. Organizar a la comunidad para una reacción oportuna ante posibles riesgos o peligros que ofrecen una veridad y afecta a la seguridad pública y a los vecinos, evitando que dé contacto con los que actúan al margen de la ley o infectores del otro. En las rondas listas siempre nos acompañan los serenos, que estamos al mando del Capitán Valdivia. Mi agradecimiento a él también porque siempre nos manda dos patrulleros, anteriormente dos serenos. Anteriormente nos mandaban uno. Hoy, las dos veces que salimos dos semanas, nos mandan los dos. Lo que sí, nos manda un chofer y queremos un operador. Porque antes nos mandaban operadores y los operadores son probablemente 25 años que corren más que yo a veces para tratar de coger a un delincuente. Acá estamos en un lugar que se le llama El Hueco. Está al final casi de la realidad Revolución, con María Reyes. Estamos haciéndole saber a los jóvenes, porque son niños de 12 años, que los malos hábitos no van a llevar a uno a nada bueno. Acá se fue el mayor comisario del año pasado, que fue el mayor milichip. Juan Martín Milichip, dicho sea de paso, ha sido el mejor comisario que hemos tenido durante toda la existencia de la comisaría. Va mis saludos también al comandante Pedro Rojas, que estuvo con nosotros hace tres años más o menos. Y al comisario que es también comandante, Alejo Lantarón, que ellos, tres comisarios que han pasado por esta jurisdicción, han hecho la diferencia de todos los que han estado. El mayor Luis Alberto Montoya no se está quedando atrás. También sale a los operativos con nosotros. Él no manda a un subalterno, él sale con nosotros. Esos que hacen la diferencia de un comisario cuando quiere trabajar, cuando quiere trabajar. Las reuniones quincenales que nosotros hacemos son dos veces, más o menos el dos y la otra el 25, 28, dependiendo de los días. Lo hacemos en la comisaría, a veces viene bastantes juntas, lo hacemos en otro local que nos cede un compañero dirigente de estas zonas. Se llevó a cabo la oportunidad de sugerir, actualizar sobre los documentos y de los trabajos de seguridad que se desarrollan durante el mes. Lo hacemos siempre, dos veces al mes. Organización y creación de nuevas juntas vecinales. En coordinación con el productor del OPC y con los dirigentes o pobladores de los asentamientos humanos enclavados en la jurisdicción de policiales de la Unión de Chacama, se realiza una reunión de civilización con todos los pobladores del sector a fin de que se integren a las juntas vecinales. Acá estamos, también con el mayor Niquichip, está nuestro amigo Rafael Puntencio, que está acá presente. Vecinos, acá nuestro C.E. Cervantes, que tenemos amigos Rafael Cervantes, porque él es antiguo en esto y él trabaja solo, trabaja solo desde muchos años y no es posible que en otras comiserías estén dos, tres integrantes trabajando en el OPC mientras él está solo. Así que yo pediría a coroneles, por favor, si se le ha hecho también al coronel de la Interstur de San Juan que mande un electivo más para que puedan enfanearlo, porque él solo no se abastece, se da más tiempo que otros efectivos. Y no puede ser así. No puede ser así. Pedimos que en tres y tres era para que mande un electivo más, que lo apoye a la mayoría de San Juan. A la vez, una de las juntas de los presidentes fue creada en el segundo año, el 11 de diciembre, teniendo con que se den donar a la señora en el Cueva, en lugar donde se reunió a la idea de una acción cívica en beneficio de los pobladores. Cada vez que nosotros hacemos una puramentación, hacemos adacciones cívicas. Se coordina. En este caso estuvo el coordinador digital el año pasado, el amigo Leico Churi, él es el que no coordinamos para que esta acción sea para el beneficio de la más cantidad mayor de pobladores. Participación de las juntas regionales de elementos cívicos y deportivos arreglados por la PNP. A los eventos cívicos, siempre la reflexión de Chacamá representa a la Interstur. Siempre. En las diez comisarías, nosotros somos los que vamos a los eventos. participación en eventos deportivos, organizados por la municipalidad, y otros. Me quiero referir a esta foto, está el mayor de Chichir, estoy yo, está nuestro amigo, Cervantes, Betty, Yonco. Se coordinó con el mayor, hicimos un paseo a Chancacay. Las veces que nosotros pedimos al comisario que nos apoye de esta forma, lo hacemos que sea un paseo familiar, no porque yo soy integrante de la Junta Vecinal, voy a dejar de lado a mi esposa. Lo dejo cuando voy a las rondas, pero en esto sí pedimos que nos acompañen las esposas o los hijos. Y lo hacemos. Jugamos pelota, nos tomamos una cajita de cerveza, hicimos la zapatillada, nos divertimos a lo lindo. Hubo río, nos fuimos a ruido a bañar, nos molestamos, y bacán. Eso es lo que yo como corredor trato de beneficiar a los integrantes de mi Junta Vecinal, porque no tenemos apoyo de ninguna otra persona. El año pasado también se realizó un campeonato a nivel de juntas de serenos y de policías, en el cual nosotros salimos campeones. Nos dieron unos incentivos, bien, y unos bolitos, chiquitos, pero no dieron bolitos. Ganamos un primer campeonato de fraternidad que hizo la municipalidad. Esperemos que haya otro para poder seguir ganando, porque nosotros, como todos nosotros, hoy el deporte, porque el deporte es benedicioso para todos. Y va a ser deporte. Dicho sea en el paso, nosotros también tenemos un grupo de maratonistas, hombres y mujeres. Maratones que hay, estamos ahí. A veces nos invitan, a veces no nos invitan, porque cuesta 40 soles la inscripción. Nosotros nos corremos por nuestra Junta Vecinal, nos ponemos otro polo y corremos. Llegaremos último, pero llegamos a la meta. Eso es lo que nos interesa, llegar a la meta. No hubo mucho que se toman la foto primerito, antes de correr y a la final no ira. Acá también tenemos, ya se hizo la ronda con serenos, se han traído los delincuentes, encontramos chicos, chicos con deropar, chicos con su manzanita con hueco. Hace dos, no voy a decir el año, pero una vez se le enseñó a un comisario, ¿qué cosa es eso? Dijo, es una manzana, no conocía el comisario, pero quiero una manzana con ese drogado. El comisario nos está dando unas pautas, ¿cómo podemos intervenir a los delincuentes? Porque muchos están con cuchillos grandes, hace martes que hemos salido, encontramos a un pago en el parque de Talara con la vez, con un cuchillo, lo tiró y se le encontró, y se le echapó, diciendo era mío. Igual, sucede, se les encuentra con machete, viene la mamá, mi hijito le mandó a comprar, dicen, con tremendo machetazo. Mayormente están en impuso y lo ponen acá, y uno lo revisa, secuestra, con pactos, con una liga, dos ligas de droga, se les detiene, se les ha atestado, van a la fiscalía, y eso es la fiscalía, arreglan y los vuelven a soltar. O no sé, qué es lo que pasa, por qué tanto delincuentes sale así, y te pasa. Si uno se mata para poder agarrarlos, porque nosotros también cogemos a requisitoriados. En el séptimo tres, es el peor barrio de los pueblos de Mezacanamá. Vayan a ver ahora cómo funciona. Ámbita Filosina, Baján, y a los famos se han ido al otro lado. Siempre hemos estado ahí, ahí hemos estado el martes, pero dos y media de la noche, en plena lluvia. Ahí. Hemos rondado ese día hasta la una de la mañana. Acá estamos, el año pasado, en la actividad de Santa Rosa de Lima, siempre la hacemos. No teníamos santa, parábamos prestando las santa, en una era dable que la policería de la provincia de San Germán no tenía. El bebé de Cervantes me ayudó con un dinero, yo soy carpintero, soy evanista, y no cualquier evanista por esa casa. Así es, así es, lo fue bien. Hicimos una anda, lo hicimos, tenemos una anda ya en la comisaría, tenemos en nuestra oficina, lo que sea ahí. Esa es una actividad que no sé de un local que está en la comisaría, las actividades que nosotros hacemos es para el día de la Navidad, para el día de nuestros sitios. Y con el apoyo del comisario hacemos nuestras chocolatadas, hacemos nuestros jalitos, nuestras canastas, todos contentos. Nosotros, cuando salimos al campo, nos torcemos el pie, nos tiran piedra, nos rompen la cabeza, me malogré la mano una vez, que personas vienen y nos dicen, señor, tenga a su medicina, o tenga para, para algo. Nadie. ¿Qué hacíamos? Una chanchita en el Estado, a ver, vamos a ver, sacamos 20, 50 soles. ¿Qué hice el año pasado yo como coordinador? Hice una actividad profunda para las personas heridas. Y reconectamos varios cientos de soles. Y de eso nos sirve, para nosotros los heridos. Porque dicho sea de paso, el seguro, el bendito seguro que siempre nos decían, que ya, que ya, que ya, y hace yo que lo hace dos meses, pero no sé cómo se puede detener, porque uno va a la costa y no lo hizo. No, tiene que detenerlo. Estamos haciendo una marcha de la policía y los integrantes de la Junta de Vecinales y pobladores. Tenemos la costumbre con megámonos, piriponeando, haciendo que la gente tome conciencia y que se organice, porque esa es la única forma de poder combatir a la delincuencia. Si no se organizan, los delincuentes van a ganar al barrio. Se van a perjudicar ellos, porque sabemos que la policía no se da a base. Nosotros en Pachacamá tenemos creo que 60 policías. Si quiera, pues que vengan unos 20 y más sería lo ideal. ¿Qué es lo que hacemos? La conciencia de la población. Muchas, muchas personas nos confunden a nosotros con sereno y dicen, ¡te me invito a los días! Y uno le explica. Somos civiles de la Junta Vecinal, organizados. ¿Cómo te organizas tú? Yo ya me organizo, ahora te toca a ti. Y creen que a nosotros nos pagan. A nosotros nadie es la razón. A nosotros nadie es la razón. Al menos yo saco de mi bolsillo, porque para mí como cualidad es un gasto. Pero no me quejo. No me quejo. Porque no va a gusto. Hacemos que la población de Pachacamá que pague sus tributos para que de esa manera se pueda convertir más eneno, se pueda vendrán más carros y traer al platín mejor a la delincuencia. Lo hacemos. Pero hemos dejado de hacerlo. Lo hemos dejado de hacerlo. Sencillamente porque no tenemos apoyo del señor alcalde. El señor Iñigo debe estar acá en esta reunión, en esta importante reunión. Sin embargo, no viene. No le interesa. Allá él, por su conciencia. Nosotros, desde la Junta Vecinal, seguimos trabajando tranquilo. Igual, más detenidos. Nosotros no traemos uno ni diez detenidos por las veces que salimos. Traemos veinte, treinta, cuarenta, a veces cincuenta detenidos. Y la mayoría con su marihuana. ¿Qué? Acá estamos, creo que era una de la mañana, estamos comiendo, creo que fue un caldito que se preparó. Caldo de morgue. Se preparó un caldito. Tenemos esa costumbre. Está haciendo frío, están viendo lo comer un caldito con leche, un chocolatito. La próxima ronda se les va a dar, compañeros. Las conclusiones. Estadísticas, seres y confiantes de los liderazgos de las juntas regionales. Sistematizar con la documentación sustentatoria las conformaciones de las juntas regionales y los programas de los ampliados. Fortalecer el modelo de policía comunitaria. Estrategia de acercamiento, respeto y trabajo articulado con las juntas regionales. Monitoreo o análisis que permita generar nuevas estrategias y políticas y funcionales. Ejecutar de manera de admitir un programa de aplicación comunitaria. Señores policías, nosotros no tenemos ningún tipo de beneficio y no lo pedimos o a las autoridades del gobierno local. Hemos mandado hace poco un documento, creo con fecha 5 de mayo me parece, firmó Luis Buchuri que es el gobierno de Salvador, firmó el gobierno de Chacamá y la de la situación de DIN pidiendo que salga fiscalización con nosotros porque hay cantinas, lugares negativos de dos a reputación que queremos que vayan y pongan una sanción, una multa y se cierre sus locales. Esperemos que haya resultados sobre esto. Se le ha dicho en forma verbal varias veces a los regidores pero hacen caso omiso, no les interesa, no sé, como digo, es cosa de ellos que están en su conciencia y hace acerca la campaña electoral. Seguro que no van a ir a tocar las puertas, van a querer que lo apoyemos. Nosotros en la Junta Visional gastemos muchas horas de nuestro tiempo, que podemos estar con nuestra familia. Yo a veces tengo problemas con mi esposa, los tengo, no les voy a decir que no. Igual sucede con mis compañeros, tenemos eventos a veces entre semana, luego que se suspendió, nos pidieron 20 integrantes de la Junta de Vistales, le dije a Miguel Cervantes, 20, pero no creo, 10, con suerte. Y hay que pedir a las compañeras, en ese caso, a algunas mujeres que no trabajan, son mamás de casa. Pero nosotros somos la mayoría bastante jóvenes, trabajamos. Hay muchos dicen, siempre dejamos voy a pedir servicio para ir al evento, no un ratito, leí. Acá no se te va a dar un sueldo, tú en tu trabajo vas a recibir tu sueldo, unías. Y les hago ustedes razón, ya, porque yo no los obligo, aquí nadie se obliga a nada. ¿Alguien se obliga a participar en las juntas nacionales? No, es porque nos nace ser ejemplos en nuestra actividad, nos nace ser líderes, nos nace ser que nuestro barrio esté limpio de cualquier tipo de delincuencia. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a hacer acá a nuestro amigo César Merzulli. Saludos también para ustedes, señores. Sí, también asisten a las reuniones, son los únicos dos prácticamente, el resto no les interesa. Díaz, Chávez, tantos que ellos. Pero como les digo, ya llegan las elecciones, ahí los voy a ver. Sí.